¡Cuidado! ¡Ya, ya ir! ¡No te aguantas! ¡Ya ir! ¡Pero dame a mí! ¡No! ¡Porque no puede eso! ¡Es que no le puedo jalar la piel! ¡Ah, ya le jale la piel! ¡Ya vi cómo se le hace! ¡Ahora miren! Ya una vez que lo tienen así, aquí... ¡Miren, miren, miren! ¡Le van a buscar abrir nada más aquí! ¡Ok! ¡Y le va a quedar todo aquí y nomás le van a hacer así! ¡Gente! ¡Y ya tú le sacas los fuman! ¡Ya nada más le queda aquí! ¡Juel! ¿Este es el cuajo? ¡Sí! ¡Ese lo quiere Jairo! ¡Eso! ¡Parece que es! ¡Ya otro Jairo! ¡Echalo a la bolsa! ¡A ver, cuéntame! ¡Echalo ahí el gorro! ¡Un ratillo nomás! ¡Un ratillo nomás! ¡Alejale, vaya! ¡Yo no puedo hacer eso, chico! ¡Y ya! ¿Dónde están? ¡Ya tranquilo! ¡Alejale mucho lo que necesito! ¡Parece que mija puede! ¡Ay, noche! ¿Dónde? ¡Ya lo que has quitado el azar! ¡Quitale bien los pelos! ¡Y está caliente aparte! ¡Mira pa! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde lo veo! ¡Aquí! ¡Un talo ojo! ¡Aquí! ¡A ver, niñas! ¡A ver, niñas! ¡Mire! ¡Y quítale eso! ¡Mire! ¡Y ya quedó limpio todo! ¡Ya vieron! ¡Ya nada más allá! ¡Le vamos a quitar el monte! ¡Que es este! ¡Aquí tiene un musculito! ¡Aquí es el blanquito, miren! ¡Sí! ¡Es el monte! ¡Allá se lo quitamos! ¡Quitamos las patas! ¡Ya se acabó la suerte! ¡Échame la juega aquí tantito! ¡Ay, qué chingos! ¡Ven! ¡Ven ya de dónde! ¡De aquí! ¡Por qué! ¡A meto el lado! ¡Ahí no! ¡Pero quítale bien la piel! ¡Dale la piel! ¡Primero quítale bien la piel! ¡Todo! ¡Todo! ¡Monta el bote! ¿Con eso me puedo hacer un abrigo, Chef? ¡Sí! ¡Guárrenlo! ¡Sí! ¡Ya viene el frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Vanta la lámpara y grábala con la luz! ¡Shh! ¡Papa! ¡Eso! ¡Eso, Fer! ¡Papa, ¿me ayudas tantito? ¡Eso, comule ochito las orejitas! ¡De ahí, Fer! ¡Le metes el dedo! ¡Ira, agárrala aquí! ¡A ver, fíjale! ¡No, no! ¡Usted solo! ¡Dale, Fer, dale! ¡Te estoy grabando! ¡Dale, Fer! ¡Hací el dedo! ¡Para que le hagas ahí! ¡Que se manche tu chamar, Rafa! ¡La nueva! ¡Pero le vas a romper! ¡Chapas, Fer, no puede! ¡Pero vas a romperle! ¡No, no, no, no! ¡Es que no puedo! ¡Chapas, ¿cómo le rompe, Fer? ¡Y luego la otra mano! ¡Dale! ¡Voy! ¡No te lo digo! ¡Ay, yo fui duro! ¡Pues lárgate de ahí, niño! ¡Las personas débiles! ¡Si puedes, pa! ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡A ver, ¿de más chance? ¡Te dijo débil! ¡Mire! ¡Ábramelo más así! ¡Así! ¿Sí? ¡Así! ¡Así! ¡Aquí! ¡Que lo haga él, chapas! ¡Aquí! ¡Aquí le busca aquí! ¡Aquí nada más aquí! ¡Sí! ¡Y ahí le mete el dedito! ¡Y ya es todo lejano! ¡Ay, Fer, no me vas a tocar! ¿En qué estás batallando? ¡Aquí a la cámara! ¡En este y en este! ¡Látala! ¡Avete el más, porque usted va a calentar la guía! ¡Látate aquí en la mano primero! ¡Ah, pero está bien muchísimo! ¡Estamos sin mando! ¡Ah, se va! ¡Ah, se va! ¡Y aquí en la pata por la luz! ¡Todo, todo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Y ahora lo vas a botar por allá! ¡Ah, lejos! ¡Pero no lo agarres! ¡Lejos, lejos! ¡Eso! ¡Pero lejos, güey! ¡Ah, sí! ¡Límpenle más! ¡Quítele lo que le sobró! ¿Cómo es el bitimónico? ¿Lantó? ¡Lantó! ¡No, no, mire! ¡Venga, lo vamos a lavar! ¡A ver! ¡Que le reventó! ¡A ver! ¿Dónde le tengo que meter el de dulce? ¡Ya me lo pate! ¡Ah, ya le encontré! ¡Ya le encontré el hoyo! ¡Bótalo, bótalo, bótalo! ¡Bótalo! ¿Y ahora? ¡Bótalo! 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 ¡Tíralo! ¡Tíralo para allá! ¡Loco, loco, loco! ¡Poner atención! ¡Pero con ganas! ¡Con ganas! ¡Aviéntalo! ¡Aviéntalo! ¡Ratigazo, buey! ¡Payazo! ¡Porque se lo hubieras echado mi chaparro! ¡Pero aún tiene algo! ¡Échame la luz! ¡Quítenselo! ¡Échame el guajo! ¡Dáselo a Jairo! ¡Un ratillo, nada más! ¡No, no, no! ¡A ver, hija! ¡Tú sin ahí! ¡Ey, yo quería la colita! ¡Y la cola, madre! ¡Yo quería la cola, para el collar! ¡Sí, ves! ¡Ah, no! ¡Para el disfraz de Halloween! ¡No, no! ¡Hacemos la cola! ¡Con cinco colas la haces, no! ¡Para el disfraz de Halloween! ¡Pero no se rasca, Carlos! ¡No se rasca! ¡No como Jair y yo! ¡Ay, no, chef! ¡Ay, no! ¡No te vayas! ¡Oye, Raya! ¿Qué hiciste con tu conejo? ¡Está bonito! ¡Trae botas! ¡Trae botas! ¡Trae botas! ¡Te abrigazo, carísimo! ¡Gárdalo para abrigo! ¿Lo vendo es caro? ¡Le saco los pulmones! ¡La Sinaid, qué guerrera, eh! ¡Ay, no! ¡Qué bárbara, eh! ¡Me gana! ¡Esa, hijo! ¡Ay, co! ¿Alúmbra, me quiera la mano? ¿Alúmbra, me quiera la mano? ¿La mano, ay? ¡Máno! ¡Máno! Mi chinita, de veras, que es bien atreída, porque yo... ¡Ey, me echaste sangre en la oreja!